Oye Y hago el amor con otra persona Y en el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona La soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré tu emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y separa emoción, yo quisiera también que en el tiempo volé Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y hace entonces que entiendo se pide el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien te amo Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré tu emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y separa emoción, yo quisiera también que en el tiempo volé Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y hace entonces que entiendo se pide el amor cuando acaba el placer Si te siento en mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que te amo Es tu nombre el que te amo Cuando entiendo seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho, sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que te amo Es tu nombre el que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.